Generación tras generación Documentamos las mejores imágenes de este rudo deporte Ítolos nacionales e internacionales que se convirtieron en leyendas Sobre tres décadas de historia a su máxima expresión Esto es Clásicos de la Lucha Libre Esta es la acción 100% garantizada en la sección favorita de los fanáticos Clásicos de las superestrellas Bruce Brody enfrentándose a la Assassin A la Assassin número uno y Bruce Brody la verdad que despiadado Y la historia obliga Regresa la segunda copa Bruce Brody Wow señores el hombre que cambió el curso de la historia de la lucha libre en Puerto Rico No se pierda la gran bronca boricua con 20 luchadores armados con lo que sea En dos cuadriláteros entre ellos confirmados ya Orlando Jordan desde WWE El monstruo de la máquina, el carnicero Abdullah de Boucher Desde ECW, Sabú, el bronco, Eli Colón Abad, el rey de la lucha libre, Shikistar y Uracán Castillo en su retorno Y otras superestrellas Viernes 23 de junio en el Polideportivo Los Cabos de Ponce Sábado 24 en la Pepinza Estero de Bayamón Y domingo 25 en el Coliseo de Aguadilla Y busque su boleto ya En Joyerica se adempeña en las cumpras en Bayamón The Water Wrestling encierra Bayamón Y cobra Music Center al Wrestling Shop en la Plaza del Mercado de Río Piebras Y ese corillo grande también va para allá Bueno y hablando de corillo, los chiquistanos también se están activando Para la segunda Copa Bruces Brody Porque en Bayamón se le va a rendir un merecido homenaje A la leyenda, al rey de la lucha libre, Shikistar Así que pendiente a eso, Shikistar va a estar allí Huracán Castillo, el Macaracachimba estará presente Y son muchos los que van a estar en la Pepinza Estero en la segunda Copa Bruces Brody Eso significa la reactivación de la Star Corporation Oh, pendiente a eso y a mucho más Ahí estamos viendo señores, como Bruces Brody ataca fuertemente al Assassin La verdad que este señor no tenía piedad a la hora de atacar a su oponente, Willy La semana pasada tuve aquí al Profe Y Profe me estuvo hablando, bueno, entre comerciales Grandes cosas de Bruces Brody Un hombre que no respetaba a nadie Un hombre que sencillamente hizo historia Un, bueno, un señor luchador No solamente en Puerto Rico Sino en Japón, donde era idolatrado Wow, señores, y ahí lo está preparando Ahí se lo lleva En lo que parece ser una rompecuello Ahí lo tiene, señores Momento difícil para el Assassin Pasando el Nioga Bicicleta en este momento ante Bruces Brody El árbitro Tomás Marín el martillo El conteo se producía Y de esta forma se llevaba la victoria El hombre que la historia obliga A rendirle la segunda Copa en su honor Wow, señores Recuerda que usted lo vio en clásicos de las superestrellas Continuamos con más de la acción 100% ¡Garrad!